Ya estamos de regreso, bueno, estaríamos un poco en acomodarnos, pero ya estamos listos. Déjenme decirles nada más antes de entrar a la mesa, que el día de ayer se presentó en un evento público en la presidencia municipal de Guanajuato, el doctor en criminalística Julio César Cala, quien ha sido señalado, está denunciado en la Procuraduría de los Derechos Humanos y se ha abierto también un proceso por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General de la Universidad de Guanajuato por una acusación de acoso sexual y de agresión a una becaria que trabajaba bajo sus órdenes. Acudimos con Julio César Cala en este evento. Equivocadamente pensamos que él estaba presente con una representación del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino. En una carta que voy a leer un poco después, nos aclara que no, que acude como miembro de número de esta comisión. Bueno, se aprovechó para entrevistarlo, el reportero de Zona Franca, Alfonso Ochoa, le preguntó que, bueno, que cómo estaba ahí, si tenía esta acusación en su contra, en un consejo de prevención, de prevención de seguridad pública. Esto fue lo que respondió Julio César Cala. Es como si a usted le imputan agua y por eso deja de hacer las cosas, ¿no? No, 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 estoy procediendo de la manera más adecuada porque estos infundios me han lesionado no solo personalmente, sino han lesionado a mi familia y lo más grave, han lesionado a la universidad que tanto ha mirado a mí y a todos los guanajuatenses. Y en su momento, espero que los medios, principalmente Zona Franca, me dé el mismo espacio en donde se presenten los resultados de la investigación. Ahorita estoy defendiéndome aportando las pruebas necesarias. ¿Se dice inocente de las acusaciones? Por supuesto. Si no fuera así, yo diría, y enfrento a mis responsabilidades, siempre lo he hecho, no desde ahorita, sino desde tiempo mucho atrás. Siempre lo he hecho así. Bueno, el espacio ha contado con el doctor Julio César Cala. Le preguntamos su versión de los hechos porque publicamos la versión de la becaria. Él dice que hasta que Derechos Humanos lo considere conveniente, que porque respeta a la otra parte de este litigio. La carta que nos mandó en la primera ocasión la publicamos. Hoy nos manda otra carta a la que voy a dar lectura completa. Acaba de llegar hace unos minutos con respecto a la nota que publicamos el día de hoy, que cabeceamos por el lado de lo que usted escuchó. Él dice, este es un ataque a mí, a mi familia y a la Universidad de Guanajuato. O sea, él se identifica, identifica a su persona con la universidad completa. Lo hemos visto muchas veces, presidentes de la República, que pretenden que el país se identifica con ellos o un partido político, etc. Doy lectura a la carta que me envió el doctor Julio César Cala el día de hoy. Señora Lolo Cuellar, Zona Franca. Hoy publica usted que el día de ayer fui enviado por el rector de la universidad como subrepresentante de un acto público. Esa aseveración es inexacta. Ayer asistí a la sesión de un órgano colegiado de participación ciudadana del municipio de Guanajuato, convocado precisamente por esa instancia. Debo aclarar que por mi perfil académico pertenezco a ese organismo desde hace más de tres años. Es mi obligación profesional asistir cuando se me convoque. Máximo que se trata de dar seguimiento a acuerdos previos. Usted también sostiene, aquí aclaro que esto lo hago en un artículo que afirmó con mi nombre el día de hoy en Zona Franca, sostiene que soy arropado y protegido por el rector. Eso es falso. Como su propio medio lo ha señalado, el caso en cuestión se ventila ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y ante la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario. Sostengo categóricamente que en ninguna de esas instancias gozo de ningún arropamiento ni protección de nadie. Me defiendo y me defenderé con la contundencia de las pruebas que tengo y con mi solvencia moral, que pese a sus aseveraciones, es decir, a mis aseveraciones, mantendré firmes. Le vuelvo a repetir que en el caso en cuestión soy sujeto de una vil calumnia de la que usted es partícipe, si no es que artífice, es decir, yo. Yo soy artífice de lo que está ocurriéndole al doctor Cala. Ante cualquier instancia sostendré mi inocencia de la acusación que injustamente se me hace. Mientras eso sucede, seguiré cumpliendo con mis obligaciones profesionales y académicas, pues el ejercicio de mi responsabilidad jamás estará sujeta a sus interpretaciones o distorsiones. Coincido con usted en cuanto a que hay casos emblemáticos que dejan huella. En efecto, este es uno de ellos y soy el principal interesado en que se aclare. Usted ha causado dañados, me imagino que quiere decir daños, irreversibles con sus veladas acusaciones. Pretende otorgarse un inmerecido estatus de paladín de los derechos de la mujer, cuando con sus anticipados juicios a mi persona ha ventilado irresponsablemente mi nombre, dañando a mujeres que forman parte de mi familia y a una institución. No ha tenido el más mínimo recato en observar el principio de presunción de inocencia, que en estricto sentido no sólo debe vincular a la autoridad gubernamental, sino a toda persona de bien. ¿Acaso eso no es ejercer violencia? Sí, ojalá este caso marque un precedente para que en otros similares no se vean afectadas personas ni instituciones por el protagonismo y por la falta de profesionalismo que debe tener alguien que se dice ser periodista. Y firma el doctor Julio César Cala. Con esto quiero dar paso a la mesa, ya estamos aquí reunidos. El abogado Paulino Lorea, que le doy la bienvenida. Nos hemos visto este año, gracias a Ramón Isaguirre, que tú sí habías estado ya por aquí en las mesas de los viernes ahora. Gracias. Y a Javier Bravo, el jefe de información o de contenidos, como le llamamos aquí en Zona Franca. Gracias a todos. Ya no copimos más porque los micrófonos se agotaron. Sólo quiero decir, en torno a esta carta de Julio César Cala, que nos da paso a hablar de los temas de violencia de género que se han vivido en los últimos días, donde las particularidades son que los protagonistas son personajes públicos, no solamente del ámbito privado. Que el doctor Cala asegura en esta carta que no goza de ningún arropamiento del rector. Y me quiero referir nada más a esto. La Comisión de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato tomó el caso en sus manos hasta hace una semana. Los hechos ocurrieron en agosto. La denuncia de la joven becaria fue en septiembre. Luis Felipe Garro Agrippino tomó posesión el 27 de septiembre. Y ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre se abrió el caso en la Universidad de Guanajuato. Por eso la becaria debió acudir a los derechos humanos. Hay ahí una primera falacia del doctor Cala. Sí fue objeto de un arropamiento de las autoridades universitarias que se abrió solo cuando se hizo público el tema, precisamente en Zona Franca. Nada más, pero creo que podemos empezar por este tema. Y luego también abordar lo que está pasando en el Ayuntamiento de Guanajuato con el regidor Julio César García Sánchez, que hoy se trató también de una rueda de prensa en la que estuvieron el Centro de las Libres y la Clínica de Interés Jurídico del SIDE. Y que tú ya nos situarás un poco, Javier, ¿no? Bueno, pues inicialmente yo creo que aclarar que evidentemente el cuidado que se ha tenido del tema es precisamente de exponer a la opinión pública procesos, no personas. Desde la primera información que se publicó del tema de Julio César Cala, se hizo hincapié en el proceder de las autoridades de la Universidad de Guanajuato. Evidentemente se tuvo que cuidar muchísimo el caso, porque estamos hablando de una violación a derechos humanos de una persona que finalmente tiene la desventaja de ser subordinada. Ese aspecto es fundamental. Y posterior a esto el tema ha crecido, pero en torno a precisamente la instauración de protocolos de manera formal dentro de la universidad para atender. Aún así no se exime la inacción. ¿Por qué? Porque hay una instancia judicial, hay una instancia protectora de derechos humanos, hay incluso una instancia en el gobierno estatal que aunque la Universidad de Guanajuato es autónoma, sí tiene finalmente ese enlace político con el gobierno estatal del que recibe presupuesto. Entonces, hay una cuestión ahí importante. Esta carta que finalmente refiere, me imagino que combina dos cosas, porque una es la información que publicamos de la entrevista que hizo Alfonso Ochoa y la nota que escribió y contextualizó Kenia Velázquez, con tu columna con la que escribiste y publicamos el día de hoy. Creo que al final pesa esto y eso parece una repetición inmediata, el de confundir a las personas con la institución. Y eso es muy peligroso, porque las personas no son perfectas. Entonces, creo que esa es la parte... ¿Y las personas no son las instituciones? Y las instituciones requieren de procesos para ser perfectibles. Entonces, creo que esa es la parte de ahí y creo que la parte principal y lo que queda finalmente y se rescata de esta carta es eso, el confundir personas con instituciones. Yo agregaría algo más, Arnoldo, Javier, Paulino. A ver, efectivamente hay instancias legales que en la posible comisión de un delito se activan a veces de conocer el hecho o a veces al momento de que en estos casos la ofendida los denuncia. Paulino es un experto en ello. Sin embargo, es claro que estas instancias han sido rebasadas. O sea, vamos, el marco de actuar de ellas está muy preciso y todo, pero han sido rebasadas por la sociedad. No basta ese actuar de estas instancias. Y la sociedad ahora ha actuado de una manera mucho más activa acompañando a las víctimas o a quienes denuncian este tipo de cosas, a veces por la naturaleza misma de los delitos. Y cuando se trata de delitos de violencia de género, pues afortunadamente hay una mayor conciencia social de este acompañamiento. Y entonces se pide que las demás instancias involucradas actúen en consecuencia, se pide que la sociedad actúe en consecuencia, hay grupos sociales actuando, y un papel mucho, muy importante lo hacen los medios. Esta denuncia que surge desde los medios, que a veces es el botón que activa a las autoridades, lo mencionabas hace un rato, Arnoldo, en donde no actúan sino hasta que esto se hace público, bueno, pues qué lamentable que tengamos que llegar a ello, pero bueno, por lo menos hay un papel importantísimo en el periodismo para procurar este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que son dos cosas, y no se deben de confundir, que las personas actúen efectivamente en el marco legal, pero también tienen la plena posibilidad de actuar en un marco, dijéramos, social del tema. Antes de darte la palabra, comento un poco el caso de Julio César García Sánchez, los dos son Julio César, los dos presuntos agresores. Sí, los han desatado de los Julio César. No digas eso porque te van a acusar de ser prejuicioso. En el caso del regidor del PRD en la capital del Estado, que golpea a una mujer que era su pareja en una discusión, al terminar la relación, ella acude a denunciar a esto al Ministerio Público, se toma fotografías de los golpes, ve a testigos, presenta una denuncia muy bien fundada. Un primer asunto importante que refuerza lo que dice Ramón, es que cuando fuimos a platicar con ella, cuando fue Kenia Velázquez a platicar con ella, el caso que vimos no era que el regidor golpea a la mujer, el caso que vimos fue que la Procuraduría de Justicia del Estado le dio un tratamiento distinto a lo que marcaron los protocolos de género, que durante todos los dos años pasados estuvimos debatiendo, que se habían creado agencias especializadas, que se daba un protocolo y un trato especial. Entonces ella dice, me atendió una agente del Ministerio Público que me empezó a preguntar, ¿y tú qué hiciste? ¿y tú qué le mordiste? ¿y tú qué le pegaste? ¿y por qué? Y dice, me sentí la culpable yo. Entonces la primera nota que publicamos fue esa, incumple la Procuraduría de Justicia protocolos de género en el caso del regidor. Y al día siguiente se corrigió el asunto, en referencia a lo que dice Ramón. A lo mejor fue una omisión, a lo mejor esta gente no estaba capacitada, lo que haya sido, a lo mejor Carlos Amarripa tiene la mejor voluntad del mundo y abajo las cosas aún no funcionan. Enmendó la plana. Al 100%. Pero gracias a esa publicación, inmediatamente actuaron las instancias y se encauzó a una agencia especializada en temas de violencia de género y ya, las cosas caminaron de manera distinta. Entonces sí, hay que estar vigilantes, porque el gobierno no está actuando. En la universidad ni siquiera hay protocolos. Y en la Procuraduría, donde sí los hay, no se aplican en todos los casos, por lo menos. Es lo que dijo aquí Ramón Izaguirre, que se requiere a veces hacerlo público, ya sea a través de los medios o de quejas o denuncias, para que puedan accionar las autoridades. Me llamó la atención de la carta del criminalista, al cual no tengo el gusto de conocer, Julio César Cala, el que diga que tú eres el artífice de eso también. Pues me imaginé inmediatamente que tú hubieras conducido o hubieras pagado a la señorita esta para que ella denunciara y se quejara y que la estuvieras patrocinando para ser artífice de esa acusación y del caso en sí, ¿verdad? O la hubieras mandado tú a que ella acusara de acoso a esta persona. Me parece que ahí fue muy desafortunada ese calificativo que te brinda, pero yo creo que es a veces producto del enojo. Te voy a decir que lo siento intimidatorio, como inhibitorio de la labor que se hace de ventilar este tipo de cosas. No, eso no me parece que está ahí fuera de contexto y fuera de toda lógica lo que él señala con todo respeto al señor criminalista, pero no creo que sea propio el acusarte ahí de tu artífice de esa acusación. Pues me parece que simplemente es un informador simple y llanamente. Y vamos a ver qué sucede al final. Yo me acabo de enterar de este caso. Había escuchado anteriormente algunos comentarios, pero ya ahora que se aborda aquí de manera muy explícita y clara, pues hay que esperar qué resuelve la autoridad. Y si el señor es inocente, igualmente se hará aquí público, seguramente aquí en este foro, como se leyó hoy su carta íntegra. Yo digo, al final de cuentas, llegamos a este punto y esta carta se emite, no debemos dejarlo de lado, con la atracción del caso por parte del Consejo de Honor y Justicia de la Universidad, cuando el rector ha aceptado que tenemos que trabajar a puertas adentro para establecer los protocolos y los estatutos formales para evitar estos casos. Incluso se formó también un equipo de trabajo para estos fines. Es decir, hay en sí mismo, del propio Isabel Guerrero Agripino, hay una aceptación tácita de que hubo una omisión. Te voy a corregir un poco. La primera reacción de la universidad, la que dieron los tres funcionarios que se reunieron aquel día, que publicamos la nota por primera vez, iba en otro sentido. Ah, por supuesto. La primera postura de la universidad fue decir, como no tenemos protocolos para tratar casos de violencia de género, dejamos el caso en manos de derechos humanos y nosotros nos replegamos. Y vamos a esperar a ver qué dice derechos humanos y entonces cuando derechos humanos emita algo, nosotros ya lo iremos. En consecuencia. Eso se corrigió a los tres o cuatro días, canalizando el caso a la Comisión de Honor. Por supuesto. No, es que la verdad, queda a todas luces claro, es que no querían entrarle al tema. Y que es la víctima quien acude a derechos humanos. No es la universidad la que llama a derechos humanos para decirle interven. Es ella quien va a presentar una denuncia a derechos humanos. Y entonces lo toman como un pretexto para su inacción. Yo por eso insisto, el suponer que la administración de justicia tradicional en estos casos está en el Ministerio Público o en un juez, no basta. O sea, ya tienes instancias como derechos humanos, tienes instancias internas en estas instituciones para analizarlo. Y lo que ahora se está logrando, que a mí me parece un avance importantísimo, es que la sociedad acompañe, que la sociedad esté observando estos casos, que no queden en el escritorio de un MP o de una comisión de estas. Nada más, a lo mejor tú no lo viste, Paulino, pero la primera cabeza de ocho columnas en Zona Franca fue la siguiente. Desestima la UG denuncia por acoso sexual. No fue acosa profesora becaria, no fue una nota personalizada, como dice Javier. Pensamos que la falla fue institucional, que la universidad estaba desestimando la denuncia, lo que afortunadamente ya se corrigió, igual que en el caso del Ministerio Público. Por eso es desafortunada la expresión de Julio César Cala, porque su propia institución a la que él dice que está ofendida, ha aceptado que hay esas omisiones y están trabajando precisamente para repararlas. Está fuera de todo, y como dices, está fuera de contexto. Hubiera yo entendido esa carta el día de la publicación, y aún así es criticable todo lo que menciona personalizando el caso. Pero en este momento, de plano, está fuera de toda proporción, hay mucha visceralidad, y me parece que hay una máxima que tenemos que observar. Cuando se insulta, porque me parece que es un insulto lo que está diciendo, es carencia de argumentos. No tiene argumentos Julio César Cala. Creo que todo hubiera quedado bien en una entrevista, en el mismo momento en el que se publicó la nota, que por cierto en esa primera carta nos criticó, no haberle dado el derecho de réplica, cuando se solicita se nos niega y se remite solamente a la carta. Vamos a, para no centrarnos solo en el caso de Cala, el caso del regidor de la Universidad de Guanajuato, del regidor del Ayuntamiento de Guanajuato. Hoy sí es una denuncia muy importante. Hemos venido diciendo, ayer lo decíamos con el dirigente del PRD, que sería muy sano que el regidor se separara de su cargo. Tiene dos cargos, es regidor en el Ayuntamiento de Guanajuato y es presidente local del PRD en la capital del Estado, lo cual le da un margen de maniobra. Le decía a Balsar Samudio, ¿por qué no lo separan del cargo para que enfrente su proceso, pues un poco en igualdad de circunstancias con su víctima? Le dijo que no, que hasta aquí un juez aceptara el caso. Pero hoy se denuncia que tres oficios de la Procuraduría de Justicia dirigidos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Guanajuato, pidiendo protección que ha solicitado la víctima porque se siente amenazada, han sido omitidos, no han sido contestados si no se han efectuado estos rondines de vigilancia. Y resulta que Julio César García Sánchez es integrante de la Comisión de Seguridad del municipio, secretario de la Comisión de Seguridad del municipio. Sí, sí, y además se les pasa, tiene fuero. Exactamente. Tiene fuero, entonces aún cuando resultara, por la investigación de la Procuraduría, con elementos suficientes para ejercitar acción penal en su contra, tendrían antes que llevar a cabo el juicio de procedencia para desaforar. Pero hablábamos de un partido político de izquierda que tiene un discurso más cercano al tema de protección de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, que sería un buen gesto. Y citábamos una situación. En España un dirigente político en la ciudad de León se debe retirar de su cargo porque emitió tres tuits de contenido machista. Estamos muy trazados. Perdón. No, yo quiero comentar, hay una parte que a mí me preocupa mucho, hasta dónde en estos casos ponderar el principio de presunción de inocencia y hasta dónde o en qué momento una persona, como en el caso de mi compañero Cabildo, Julio César García, se debe separar. Yo vi la entrevista que le hacías ayer al dirigente estatal y él, bueno, más o menos arguía ello y decía algo que ahorita, yo no conocía esta información que acabas de mencionar de lo que han declarado el grupo de las Libres y el SIDE, él mencionaba que iban a asegurar que la función del regidor no interfiriera en ningún esquema de protección de la víctima. Yo creo que aquí sí habría una labor importantísima y la asumo como parte del ayuntamiento, no sólo como parte de esta mesa. El por qué no llegan estos documentos, por qué no se ponen en acción estos documentos, porque sí sería, vamos, si es una simple omisión de la Dirección de Seguridad Pública, bueno, habría que ver, porque está de por medio un tema muy delicado, ¿no? Yo quiero pensar que no haya habido alguna directriz al interior de que no se cumpliera con ello, sino entonces estaría mucho muy grave y entonces estaría rompiendo esta cuestión de equidad que de por sí es mucho muy frágil, ¿no? Pues son casos nuevos, como si enfrentamos ahora, desde la perspectiva de género que ha cambiado las cosas. Bueno, que ha llegado hasta ahora hasta casos con estos servidores públicos o funcionarios, porque yo he tenido varios en lo personal que no son atendidos de esta manera en la propia Procuraduría y que a veces ni los jueces logran o adoptan el criterio de protección a la mujer, sino que en estos casos específicos como el de esta persona, de esta señora, terminan hasta arguyendo que fue una simple bofetada, que fue un producto de un disgusto familiar, de algo muy sin importancia, en pocas palabras, pero que luego esta misma secuela o secuencia llega después a otros resultados más graves y honestos que pueden ser hasta el feminicidio. Y si están procurando, por un lado, prevenir los feminicidios, bueno, pues que empiecen con estos pequeños casos de lesiones y de lesiones aunque sean no graves a las mujeres, pues que las protejan y que se castigue con la pena correspondiente a los autores, es lo único que se requiere, no hay... Mandar mensajes claros por parte de los magistrados. Sí, a veces ni los propios magistrados del Poder Judicial local o estatal asumen esos criterios proteccionistas hacia la mujer, sino que los desdeñan o los soslayan como algo muy normal. Ahí tengo yo, no lo estoy hablando aquí porque se me ocurra, no tengo las decisiones y las sentencias en donde he visto los argumentos de los magistrados donde dicen, no hay importancia en esto, no hay ningún problema ya... Sería un buen trabajo de investigación. Le dieron dos patadas y una bofetada y la tumbó en la sala de la casa. No son lesiones que ponen en peligro la vida. Por eso insisto, este acompañamiento social, este acompañamiento periodístico es fundamental en estos casos porque sí fuerza a la autoridad competente a ser mucho más cuidadosa, a sentirse observada, haya protocolos o no haya protocolos, pero en la legalidad o el debido proceso que se tiene que tener en estos casos. Y la presunción de inocencia en realidad, pues sí está obligada la autoridad a respetarla, pero la gente común y corriente comenta sin saber, sin ser experto en derecho, lo que rinde su opinión. Un periodista profesional como tú, que es a lo que se refirió en este caso el criminalista, sobre la presunción de inocencia, que debe respetarle todo, pues tú no eres autoridad para ello, pero sí debemos tener la prudencia de no estarlo ya condenando, ¿verdad? No, no, no. A ver, lo que se ha dicho es... Yo he visto que nomás se está dando la noticia y los elementos que hay al respecto, no más. Sí se ha señalado cosas en el estilo que ha habido un proteccionismo de la universidad, como un proteccionismo ahora del cabildo o del perro. No estoy ordenando a él de que se fue responsable. Por supuesto que no, no, yo no he tenido. Dime, si tú fueras, si en tu firma de abogados, un abogado resulta que trabaja contigo... Debe acorreteando a las secretarias. O le pega a su señora y lo trae ahí como trapo. Entonces, bueno, a mí no me conviene la imagen que está pasando. O sea, a ver, independientemente de que un juez diga que eres un no responsable, la imagen de mi despacho es otra. Y yo en este momento no considero conveniente que tú fueras parte de mi despacho. Digo, no voy a meterme en el tema, no soy el abogado de tu mujer y todo, pero yo sencillamente te voy a separar de la cara. Porque el tema es por qué partidos políticos con principios muy claros al respecto, con documentos y con estatutos y códigos de ética, no son capaces de revisar eso. O una universidad que además hace estudios de género, no muchos todavía, pero algunos en su seno, y no se ve a sí misma diciendo, a ver, sí vamos a mandar el mensaje de cero tolerancia a este tipo de conductas. Son suspensiones transitorias, pues, lo que por decoro... Pero lo que importa es el mensaje, ¿no? Sí, de la propia institución. Tú sabes que es mi amigo Luis Felipe Guerrero Agripino, y él es una gente muy sensata y no sé qué grado de amistad o algo tenga, o obligación de ayudar o proteger a este criminalista, pero yo no lo veo por ese sentido. O que a lo mejor no es algo personal, a lo mejor son usos y costumbres. Muy pronto vamos a tener alguna reacción, yo creo que ahí de la universidad como institución. Muy rápido, debe ser más... Debe haber, inclusive, perdonando aquí que los contradiga, con mayor celeridad y mayor acuciosidad, el órgano interno de la universidad, más que Derechos Humanos o la Procuraduría del Estado. Bueno, ahí mismo nos interesa esto. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente para resolverlo ahí y determinar si o no hubo, ya marcan su postura. Claro, claro. Yo creo que es lo mejor. O sea, sería mucho muy saludable. Y el seguimiento de la información fue precisamente sobre eso, sobre la institución. En ningún momento perseguimos. Y así seguirá, por supuesto. Bueno, íbamos a analizar los programas de gobierno de los municipios, de León y de Abad. No venía preparado. Pero vamos a, te propongo algo, Paulino, vamos a revisarlo dentro de ocho días. Te convoco ahora que has estado más bien alejado de nosotros, que regreses la próxima semana. Muchas gracias, cómo no. Lo que nomás quisiera, voy a pedir un favor a ustedes, que sí les llegó toda la información. A mí nada más me llegó este, el primer... Sin problema. El primer eje, pero no me dieron la precisión de los cinco ejes, los cinco ejes ya desglosados, cómo se va a hacer, lo de seguridad, ciudadana, la inclusión, el desarrollo. Creo que no lo aclaro. Creo que León está publicado en su página web. Hacemos el documento. Lo tenemos, lo tenemos. Porque esto parece nada más pura retórica. León publicó su programa de gobierno ya en su página web. De hecho, es una... Entras y está directamente... Quiero ver precisiones medibles, cuántas calles, cuántos metros de pavimentación de calles, circunstancias dentro del programa, que pueda uno seguirlas, pueda evaluarlas y finalmente contabilizarlas al fin de año. Aunque hay una que otra ocurrencia, eso es lo que... Le documentamos y lo platicamos dentro de hoy. La gran ausencia son indicadores de gestión. Y revisamos buena cualidad. Ok, encantado. Gracias. Muchas gracias. Dejamos aquí la revista de la ONU el día de hoy. Algunas noticias se nos quedaron en el tintero. Ya el lunes nos ponemos al corriente. Gracias a los abogados Pablo Ingo Orea y Ramones Aguirre. A la revista Javier Bravo. Me despido de ustedes, soy Arnoldo Cuella. Tengan buen fin de semana, por favor. Y nos vemos el lunes aquí en Punto de las 13 Obras. Voy a ver qué más artificios invento en estos días. Como dijo el doctor Cala. Gracias. Gracias.